¿Qué es la gestión de la municipalidad de Neuquén capital? Hay algo que es de caballero recordarlo, en diciembre del año pasado la gestión de la municipalidad de Neuquén capital nos prohibió la entrada a los dos integrantes de este programa, Santiago Vega y a quien les habla y no pudimos trabajar más, no nos dejaron salir más, digamos. De un día para otro dijeron no los queremos, cambió la gestión y nos prohibieron la entrada. Y bueno, se armó una campaña que era más que nada para denunciar la cuestión de la censura pero una denuncia de lo que después lamentablemente pasó que fue la caída de todos los contratos de los trabajadores de la radio capital, lo que sería la FM pública. En esa campaña que bueno, se nacionalizó, hubo incluso solidaridad de mucha gente de Latinoamérica, muchos amigos de todas partes de Argentina. Uno de los primeros dirigentes nacionales fue Cristian Castillo que enseguida nos mandó su solidaridad. Así que es bueno recordarlo, andase cuando te vuelva a ver. Más allá que estás viajando un montón, es importante acordarse de esas cosas porque esa lucha sí. De hecho, bueno, ahora la municipalidad tendrá que responder en un juicio sumarísimo por qué expulsó a los cuatro delegados, pero tendrá a sus abogados y verá qué sucede. Cristian, quería meterme en el trabajo que están haciendo con el centro de publicaciones porque la excusa de tu venida de Neuquén, más allá de estas charlas y que obviamente se hablará de lo de YPF y de qué nos depara el año político en Argentina, es un hecho cultural y político muy importante y un trabajo muy fuerte, que es la publicación de obras escogidas de León Trotsky. Sí, nosotros venimos trabajando en el Centro de Estudio, Investigación y Publicaciones de León Trotsky desde hace algunos años y ahora hemos encarado un proyecto que hacemos en común con el Museo Casa León Trotsky de México, donde está el nieto de Trotsky, Esteban Volkov, que ha dado el apoyo a esta iniciativa, que es publicar las obras escogidas en español, que ahora sale el primer volumen, va a ser presentado también en la Feria del Libro y bueno, ya se está llegando a las librerías, que es un volumen que se llama Stalin, el gran organizador de derrotas, la tercera internacional después de Lenín, es un texto del año 1928, donde poco después de haber sido enviado al exilio, todavía dentro de la Unión Soviética en Almahata, Trotsky escribe una crítica al programa del Internacional Comunista y bueno, es un texto clásico, importante, que hacía mucho tiempo que no era publicado en español, son ediciones que se hacen muy cuidadas, con nuevas traducciones y creo que es una obra de envergadura para que todos los que no han tenido acceso puedan familiarizarse con la obra de uno de los más grandes revolucionarios del siglo XX, sin ninguna duda y sobre todo hacerlo en momentos de crisis capitalista, donde la obra de los grandes teóricos y dirigentes revolucionarios tiene una actualidad mayor y ese es el objetivo que va a tener esta edición, que vamos a ir viendo con qué ritmo van saliendo los trabajos, pero queremos editar varios volúmenes por año. Sí, te decía del trabajo militante porque es carísimo hacer libros en Argentina. Sí, sí, es caro, se ha encarecido mucho, han subido mucho el costo de los libros, ahora está el perjuicio de la importación de libros que no puede venir y eso paradójicamente ha encarecido los costos de la producción local, pero bueno, es una tarea que nosotros vemos importante, creemos que tiene que haber publicaciones de izquierda, en realidad la obra escogida de Trotsky es una parte de la tarea editorial que estamos encarando, por otro lado estamos encarando la publicación de otros libros, queremos hacer una tarea editorial fuerte, porque creemos que es parte de la obligación que tenemos, la lucha en el terreno de las ideas, la lucha en el terreno teórico también es sin duda un lugar de disputa que hay contra las distintas formas del pensamiento de la clase dominante, entonces una parte es la edición de los autores revolucionarios clásicos, por llamarlos de alguna forma, y otra parte también son las nuevas elaboraciones, entonces le damos importancia a esto, yo publiqué el año pasado un libro que se llama La izquierda frente a la Argentina kirchnerista, de algún modo intentaba mostrar cómo en estos 10 años la izquierda fue un actor importante, más allá del relato oficial y más allá también del relato de los medios opositores, entonces tratar de terciar en ese debate ideológico, y ligado a esto también está lo que nos hemos propuesto de sacar una revista, en este caso en común con la Asamblea de Intelectuales del Frente de Izquierda, en la última asamblea que te mencionabas se votó la edición de una revista, vamos a ver en cuánto la podemos concretar, pero creo que es muy importante porque en Argentina hay un fuerte debate ideológico y ahí tenemos que tallar desde la izquierda anticapitalista también. Hablame un poco del libro, un material clásico escrito, todavía no lo habían echado de la Unión Soviética, no se tenía que escapar de la Unión Soviética, pero también él ya hace una denuncia fuerte de lo que después pasaría en esos años previos a la Segunda Guerra Mundial. Te pregunto esto porque también es importante destacar el hecho en el ambiente en el que escriben, porque uno se imagina que están tranquilos en su casa, jugando con los chicos y con los perros mientras escuchan música clásica y se entran a escribir, y son obras escritas en situaciones gravísimas, es como cuando uno lee Gramsci y uno se fascina, pero estaba preso y sin dientes, un nivel de violencia contra los cuerpos y contra las personas. En el caso de Trotsky termina pasando casi lo mismo, esos textos escritos en un nivel de violencia contra él que era muy fuerte, quisiera que me relates eso. Sí, Trotsky acababa de ser deportado al Mata y se iba a realizar el V Congreso de la Internacional Comunista, entonces, frente a ese Congreso, Trotsky elabora un contraprograma al programa oficial y desarrolla una serie de tesis por las que había peleado la oposición de izquierda hasta su derrota un año antes. Y ese texto llega a los delegados del Congreso, es muy interesante, por un error burocrático, o sea, la maquinaria burocrática llega al texto, lo traduce, le llega a algunos delegados, es más, una parte de ellos se hace seguidor de Trotsky a partir del contacto con este texto, con la crítica al programa de la Internacional Comunista. Y un tema muy importante es el balance de la derrota de la Revolución China en 1925-1927, donde la dirección de la Internacional, donde Stalin ya tenía peso central, había dado la línea al PC chino de disolverse en el Kuomintang, el Partido Nacionalista, habían tejido buenas relaciones con Chiang Kai-shek y Chiang Kai-shek lo que hace es masacrar a los comunistas y produce una derrota muy importante de la clase obrera china. Se calcula que matan en ese tiempo alrededor de 540.000 personas, o sea, hay quizá poca dimensión de lo que fue la masacre que realiza el Kuomintang sobre los comunistas en ese breve lapso del año 1926-1927. No, por la Revolución en China llega en el 49. 49 es, digamos, el proceso que se da después de la Gran Guerra de Resistencia Nacional, a la invasión japonesa y luego la guerra civil interna entre el Kuomintang y las fuerzas guerrilleras de Mao Zedong. Y es muy interesante porque dirigentes del Partido Comunista Chino, sin conocer a Trotsky personalmente, sin tener enlazos personales, habían hecho las mismas críticas a esa política de disolución del Kuomintang que Trotsky estaba dando como batalla en soledad dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, las conclusiones de la política china es parte de esa reflexión y también un poco un balance de en qué habían fracasado los partidos comunistas en las situaciones revolucionarias que habían ocurrido en la década del 20 en Europa. ¿Habla de Alemania también? Sí, sí, habla de Alemania de 1923, donde el Partido Comunista tiene una actitud dubitativa en un momento de una situación favorable para prepararse insurreccionalmente. Entonces, justamente Trotsky hace una crítica de cómo el problema de las insurrecciones fallidas no ha sido algo teorizado y que es algo que no se puede improvisar porque las situaciones revolucionarias no las inventa ninguna organización revolucionaria. Pero cuando éstas se dan, la capacidad de acción y cómo intervenir se transforma en un elemento central y parte de ésta es la reflexión de Trotsky. Estaba un día hablando con el doctor Borón y nos contó que él en Harvard pudo leer toda la obra de Trotsky, digamos, y cuando encontramos en Harvard dijo que compraron todos los libros y los tienen... O sea, me fascinó y en algún momento dije, qué tremendo, ¿no? Cómo la ven tan rápido de que ellos sí saben qué clase de pensadores hay y compraron todos los materiales y se los llevaron a Estados Unidos. Sí, sí, es un momento donde Trotsky tiene que vender su archivo. Lo necesitaba por la propia subsistencia, digamos, un financiamiento ya en el exilio y los vende a Harvard con una cláusula de que una parte muy grande de su archivo no se podía abrir hasta 40 años después de su muerte, ¿no? Porque obviamente había nombres de militantes en cartas, en intercambios que habían tenido que podían ser afectados si se conocían. Quien logra entrar y tiene una autorización especial para revisar la parte cerrada de los archivos de Harvard va a ser el gran biógrafo de Trotsky, Isaac Deutscher, ¿no? Que es el primero que bucea, digamos, en ese material que luego, bueno, van a trabajar otros autores cuando ya se produce la apertura de los archivos. Pero yo creo que sigue siendo un material riquísimo que hacen falta todavía los historiadores que vayan a seguir indagando dentro de los papeles de Trotsky que están en Harvard y que son un tesoro del punto de vista documental, del punto de vista de sacar a la luz todo lo que fue esa lucha que dio la oposición de izquierda y luego la Cuarta Internacional frente al estalinismo, porque si no hubiese habido una alternativa de izquierda, marxista, comunista al estalinismo, estaríamos partiendo casi de cero, ¿no? Porque después de lo que fue la enorme deformación del proyecto de lucha por la emancipación social, la burocratización, las masacres cometidas en nombre de una idea, la idea de libertad, que no es otra a lo que apunta el término comunismo. Como viva el comunismo, viva la libertad, gritaban los trabajadores durante mucho tiempo y el estalinismo negando justamente todo esto. Bueno, la obra de los que resistieron, los que enfrentaron y dieron su vida por mantener vivas las banderas del marxismo en contra de esta brutal deformación creo que es una enorme inspiración para la pelea que damos hoy, ¿no? Contra la visión de que no hay por qué luchar, de que no hay otra perspectiva, de que todos, en última, todos se pelean por el poder. Bueno, no, nosotros tenemos una tradición que rescatar, que es de los que resistieron inquebrantablemente a la burocratización, se enfrentaron por esto, bueno, lo pagaron, pero nos han dejado un enorme legado teórico, político y de tradición de lucha, de ejemplo moral, que creo que es algo que nos da a nosotros fuerza también para luchar en nuestros días. Nos vamos rápidamente a un corte y ya venimos con la parte final de esta charla con Cristian Castillo. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros... En defensa de la escuela pública... No hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores... En contra de la impunidad... En contra de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad... Atén.